En este vídeo te enseñaremos a regular el golpe final de la puerta a través de la palanca del cierrapuertas. En ocasiones nos encontramos que el efecto del golpe final del cierrapuertas no es el adecuado con las condiciones de nuestra puerta, ya sea porque el golpe es demasiado fuerte o porque no se acaba de cerrar bien la puerta. Debemos tener en cuenta que algunos de los factores que pueden alterar el uso del cierrapuertas son el pestillo de la puerta o si la puerta en cuestión no está bien alineada con el marco. Para lidiar con este problema deberemos ajustar la longitud de la palanca. Para ajustar la longitud de la palanca lo primero que debemos hacer es separar estas dos piezas con la ayuda de un destornillador. Una vez tenemos las dos partes separadas, para ajustarla debemos desenroscar la palanca para alargarla o enroscarla para que la longitud sea más corta. Si lo que queremos es una actuación del golpe final lento y suave, lo que debemos hacer es acortar la longitud de la palanca y unir estas dos piezas. Por lo contrario, si lo que queremos es que el golpe final sea más exagerado y rápido, lo que debemos hacer es alargar la longitud de la palanca desenroscándola. Una vez ajustada, volvemos a unir estas dos piezas y comprobamos que el golpe es el adecuado. Encontraréis más vídeos sobre instalación de productos en nuestro canal. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!